Yo quisiera, antes de entrar en el tema mío, responderle al mayor. ¿Cómo? Rápidamente. ¿Con respuesta? Rápidamente. Tú tienes cinco minutos, cuéllate. Sí, aquí tengo cuatro de Salvador José Blanco, cuatro de Guzmán, cuatro de Hipólito y dos de Abinader. Suman eso en totalidad, catorce, ¿verdad? Catorce años. Pero esos, ahí partidos, por ejemplo, PLD. PRD pare PLD, PRD pare PRI, PRD pare PRCC, PRD pare PRM. ¿De qué estamos hablando? Son extraterrestres, son alemanes, es el mismo círculo político de que estamos hablando. Si en el periodo de 20 años, con dos gobiernos, uno del PRD en el 2000 y ahora con dos años de Luis Abinader, ustedes no han sido capaces de instrumentar o bien instrumentar un expediente contra el doctor Leonel Fernández o contra todo el que ustedes se vuelan que cometió actos de corrupción en esos 20 años. Entonces, te están mal. Pero te voy a decir rápido. Luis Abinader habló de corrupción en campaña. Pero yo quiero que Luis Abinader le diga al pueblo cuántas auditorías tiene en la mano de cada institución. Y no voy a tocar el tema de la señora, de la tarjeta, por razones ya... Pero se supone que si usted está acusando al otro de ladrón, usted lo primero que tiene que decirle a sus funcionarios, quiero una auditoría, quiero una auditoría, quiero una auditoría. Porque yo tengo voluntad de combatir la corrupción. ¿Tú quieres más gente presa? Parece que las cárceles no tienen la capacidad de trancarlo a todos. Discúlzame, no estoy defendiendo delincuentes. Bueno, no quiero que se me interprete. No, 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 no. No quiero que se me interprete. ¿Están todos los que son o son todos los que están? Falta más gente. La A y la B son verdaderas. Porque el anillo del gobierno pasado anda por ahí. ¿Te puedo hacer dos preguntas dentro de tu espacio ahí breve y tú me las respondes? Claro que se desarrolle. Pero yo no puedo preguntar porque es un programa y el que tiene que decirme es el no. No, es verdad. No le entiendan mucho. A ti no le entiendan. No, no, no. Son preguntas breves y tú me vas diciendo si hubo corrupción o no hubo corrupción. No, no, no. Yo no estoy... Óyeme, es que tú estás equivocado. Yo no estoy diciendo que no hubo corrupción. Yo lo que digo es la incapacidad del que acusa en los medios de comunicación que no tiene capacidad para instrumentar un mal que la pedía. Déjalo a la pregunta por tu little break. Porque yo acuso al vecino que me robó. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hermano, pero ya... Buscar la prueba y ir a la fiscalía y someterlo. A Leonel y a tu grupo le aconsejamos que tengan paciencia. Bueno, bueno, pero... Porque no lo podemos someter a todos al mismo tiempo. Eso es mucho aguaje y muchas cosas. ¿Te crees que no va? No veo. Pero... Pero... Bueno, cae... Para que le falta la mano como que le tiembla mucho. ¿Para qué usted la huás? Auditoría. Súper tuncano. Este caso está en los tribunales. Está en los tribunales. Y tú eres abogado. Pero está en los tribunales. Pero tranquilo. ¿Tú sabes? Tranquilo. ¿Tú sabes lo que me gusta de ustedes los abogados? Sí. Y yo, hermano, que a ustedes le llevan al diablo y al diablo defienden. Ok, Fabio. Bueno, no soy yo... No soy yo... Sigue tu tema. Te quedan dos minutos. Fabio, es la Constitución de la República que dice que nadie puede estar en defienden. Por último, Fabio. Por último, quiero aquí, señores. Yo quiero que ustedes aquí me den la razón. Ok. El gobierno de Luis Abinader. Voy a tocar el ITLA. El ITLA. Vale, vaya. Me dicen unos compañeros de Boca Chica que antes, en el tiempo pasado, los estudiantes del ITLA, se les exoneraba o se les transportaba gratuitamente. Cuidado con lo que va a decir. Gratuitamente. Gratuitamente. ¿Qué pasó? Entonces, ahora, un sindicato de Boca Chica, peleando con lo que estaban dándole el servicio, cogieron el mando y le estaban cobrando 25 pesos. Pero ahora volvió otro lío y un sindicato de Campo Lindo, sindicato, entonces ahora está cobrando 35 pesos. Yo entiendo que cada quien tiene que hacer un sacrificio, pero en esta situación económica, económica, tenemos que cuidar mucho lo que son las universidades. Porque miren, señores, esto está difícil. Si a esos jovencitos que lo que están buscando es superarse, le estaban subsidiando el pasaje, yo creo que desde el gobierno central o del mismo ITLA, o desde la ONSA, deberían buscar la forma de que esos jóvenes sigan transportándose. Aquí en el Monsimpo Santo Domingo este, la ONSA siempre le ha dado servicio. No sé ahora, pero siempre le ha dado servicio. Déjame decir que hay un problema ahí. Lo que pasa es que los sindicatos que hay por ahí, por esa zona, ellos no aceptan la guagua. Mierda para esos sindicatos. Tú sabes cómo es, cómo se manejan esos delincuentes. Pero ven acá. Tú sabes cómo se manejan esos delincuentes. La guagua no llega ya. Cuando se mantienen los sindicatos, salen llorando. Tú sabes que el combustible ha subido mucho. Sí, desde luego. Pero cobrarle a esos jovencitos. 25 está bien. Por último, por último. Por último. Dice el periodista Juan T. H. La que me gusta, que tiene un programa los sábados. La que me gusta, la que me vacila. Sí, la que me la quea. Dice el periodista Juan T. H., afín con el PRM, PRMista. Dice que más fácil le coge Luis el teléfono que los funcionarios de este gobierno. Es una realidad. Es una realidad. Es una realidad. Está engreído los tigres. Eso lo dicen los senadores. Con dos años tienen lleno de poder. Porque yo entiendo que Danilo se llenara de poder. Y él era loco con ocho años. Pero no que con dos años los funcionarios. Y los leonetistas con doce también. Sí, también. Sí, sí. Sí, sí.